Yo le bebé a tanto a la gente, pero ya que se me nota la barba después. Bueno, ya mira, y bien ahora he terminado de pastar, pero no hay que pastar porque me tocaba a mí. No veo nada, no me quedé ni un peso. ¡Qué pobre de mi vida! Nada, ni con completo. No se llama completo en esta cosa. ¿Cómo se llama?